Y aquí hay cositas de Harry Potter. Yo no usé mucho de las cosas de Harry Potter, pero es de lo poco que he visto, ¿verdad? Dice aquí que son cortadores, pero no sé, no sé cortadores de qué o qué, no sé. Pero aquí están, para los conocedores, pues aquí están, vale, 59. Hay espátulas, por el fin ya. Aquí hay espátulas, hay vasos. Ay, son de vidrio, creí que eran de plástico. Uf, son de vidrio. Estos están en 39, los vasos. Y aquí hay de otro modelo. Este sí no tiene precio, se los debo. Y aquí está el gorrito, que dice a dónde se va, a qué lado se va. Pero no sé qué es, ¿qué es? Destapador. Ay, es un destapador, miren. Está en 129. Y acá, pues tu termito. Tu termo de cerámica con tapa de silicona. Y es de, también de Harry Potter. Y, este es de plástico. Aquí hay otro modelo. Y aquí hay otros modelos. Que no sé si han de Harry, no, yo no lo he tratado porque... Aunque, ¿qué no? Y estas son, este, pachadas de vidrio. También son de Harry Potter. Y también hay el dibujito. Powers. Y, este... Pues son como para guardar cosas, ¿no? Son como... Es como una cesta para la ropa. Este. Ahí está el dibujo, no lo alcanzo a ver. Ahí está. Y ahí entra acá. No, los dos son negros. Y una patrilla en el caso. Y estos, pues, son como tipo toallitas. Y toallitas. Aquí está. Y, este... Acá está de otro color. La cesta. Es de un cuadro. Este es un tubo, pues, para que guarden cosas, no sé. Aquí está en azul. Rojo. Y en verde. Y, bueno, ahí están los vasos de... No sé cómo se llaman estos vasos, pero son para tu bebida favorita. Ponen hielo. Y todo lo demás. Aquí está verde, rojo. Y azul. Y creo que es todo lo de Harry Potter. Me gustaron estos vasos. Y no tienen precio. Estos están muertos, pero no tienen precio. Y luego el destapador también. Está pesado el destapador en Ocranque. Está pesadísimo. Sí. Bueno. Ven y nos viendo.